el alfa el jefe anuncia que se mandó hacer una nueva medalla con el logo de Bugatti valorada en 300 mil dólares señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando ustedes saben que el alfa pues yo le revelé a ustedes el contrato millonario en dólares que él firmó, fueron 25 millones de dólares, yo dije que eran 24 pero fueron 25 el total el negocio que él hizo, que incluso ya vemos que hay otros medios que comenzaron a darle continuidad a esta noticia, incluso mi hermanito Diego Topo también pues habló de eso el día de ayer, nosotros pues hace dos días dimos esta noticia en exclusiva de que el alfa pues había firmado con Farruko por cuatro años un contrato de distribución digital, o sea prácticamente una sociedad ya que muchos se preguntaban de dónde el alfa se iba a comprar el Bugatti, dónde el alfa iba a comprar un sinnúmero de cosas, bueno pues ya ustedes saben, compré el Bugatti el apartamento que es la próxima muy grande que viene o sea la casa que está comprando en una isla de Miami y vemos que ahora el alfa pues decide hacer una extra inversión a su cuello y de esta manera yo veo de esta manera subliminalmente el alfa le da un tapabocas a Roche Rd, ¿por qué le da un tapabocas a Roche Rd? antes de detallarte lo de la medalla es fácil, ustedes saben que yo le traje aquí a colación que Roche le estaba fronteando al alfa con la nueva medalla que él se hizo, la que dice en Oting Oting, que es muy grande que está durísima, que incluso vimos que Roche dijo que no había un artista urbano dominicano que tuviera pues una medalla más picante que la de él que tuviera el cuello más pesado que la de él esa medalla de Roche pues valió un par de pesos ustedes vieron que mucho like que le traje de Roche Roche pues le fronteó al alfa con esa nueva medalla que él tiene entonces vemos que el alfa es un tigre que le gusta pues mandar mensajes subliminales y hacer la cosa sin decirle al otro pero uno está claro de que es directamente para una persona y vemos que el alfa pues él no tiene necesidad de mandar esa medalla ustedes lo saben ya él lo va a hacer porque él quiere porque bastante prenda tiene el alfa yo creo que no hay un artista urbano dominicano que tenga el cuello como lo tiene el alfa y más ahora con esta medalla que él le acaba de agregar la medalla que tiene Roche vale unos cuartos o dones también no se equivoque vale unos cuartos o dones pero no creo que valga pues la misma cantidad que esta medalla de el alfa y de esta manera anunciando pues esta medalla vemos que el alfa prácticamente le da un tapabocas a Roche ya que Roche frutió mucho con la medalla desde que no había una medalla más dura en el género urbano dominicano o sea no se está hablando de cadena no se está hablando de una medalla en específico con un diseño personalizado y vemos que el alfa pues decide hacer esta inversión de 300 mil dólares el público este corto esta imagen que ustedes también no hay en su Instagram que dice ya mandé a hacer esta cosita con el criminal Tyler Diamond o sea es uno de los joyeros más importante que existe ahora mismo en Miami en los Estados Unidos si no me equivoco vemos que el alfa dice 300 mil dólares solo en la medalla mirenlo ahí señores con el logo de Bugatti él lo mandó a hacer con el logo de Bugatti esa medalla se ve que va a estar lleno de diamantes BBH se ve que va a ser algo macito macizo y se ve que es algo duro cuánto vale en peso dominicano vamos a ver cuánto vale esa medalla del alfa señores el alfa o sea con esa medalla con esa medalla el alfa prácticamente se agregó un Ferraz un un Lamborghini en su cuello porque el Lamborghini que tiene el alfa le valió más o menos creo que fueron sin temor a equivocarme fueron 200 mil y pico de dólares que le valían en aquel entonces el el que tiene el alfa porque el que tiene el alfa el que compra acá es 2015 me entiendo o sea 300 mil dólares una medalla tiene un tiene un un Lamborghini en el cuello del alfa vamos a tener el cálculo 300 mil por 58 que hace que tendrá la tasa que es en República Dominicana estamos hablando que el alfa solamente en esa medalla señores miren va a tener 17 millones 400 mil pesos solamente en esa medalla y yo me imagino que como el mando hace una medalla tan picante esa medalla le va a poner una cadena muy gorda o sea estamos hablando como algunos ciento y pico más en dólares en la cadena que le va a poner porque recuérdense que la cadena del alfa son personalizadas que él tiene la que dice que dice el alfa en grande y así sucesivamente de esta manera de esta manera vemos que el alfa pues sigue agregando cosas de valor para él pues verse grande en el ámbito musical porque ya lo que el alfa está haciendo mandándose comprándose McLaren comprándose Roll Roy comprando casa en una isla mandándose medalla de 300 mil dólares el alfa lo que está haciendo es a nivel de lo americano señores lo que el alfa está haciendo es a nivel de lo americano y yo pues me siento bien cuando yo veo un dominicano que logra eso independientemente de todo porque lo que el alfa está logrando ni el mismo señores lo soñé alguna vez que iba a ser tan grande porque hace 15 años atrás señores que le hablaban de música que le decían loco para que tengan una idea ahora mismo no ahora mismo cualquier barrio del mundo confía en cualquier chamaquito ahora sí ahora hay apoyo la gente te apoya pero antes no antes ni tus amigos te apoyaban antes cuando habían cuando se cantaba así 15 años atrás 20 años atrás a los artistas decían loco o sea en el inicio de los 2000 hace más de 21 años atrás el que era cantante en esa época era loco imagínense el que era cantante en los 90 los itogami esos tigres que vienen de por ahí desde los 90 ahora no ahora la cosa está ahora la cosa está más está más en un engranaje ahora la cosa está más fácil las puertas se están abriendo gracias al trabajo que se ha hecho en conjunto y también gracias a esa visión que tuvo este chamaquito que vino directamente desde Herrera si no me equivoco es René Jainan que el alfa el jefe así que todas las bendiciones del mundo para el alfa el jefe y habrá que esperar por entonces que él haga público que ya le terminan la medalla ya tengo curiosidad yo de ver la nueva medalla del alfa y yo sé que tú también estás deseoso de ver la nueva medalla del alfa el jefe y ahí me invito señores vámonos a hablar un temita brevemente del mismo alfa que está picante en el tapete ustedes saben que el alfa señores pues ustedes saben que el alfa es un drill el tema del bugatti es un drill que es un nuevo ritmo que se popularizó en los Estados Unidos que el pionero que el pionero en ese ritmo fue el rapero que murió que lo mataron el año pasado en los Estados Unidos entonces ahora hay una polémica ya que el alfa se está autonominando el control del drill señor o sea el alfa podríamos decir que fue el primer dominicano del patio que pegó un drill sí hay que te aclaro y también si nos ponemos a analizar fue el primer latino en pegar un drill porque los que habían hecho drill no habían pegado con esa así con impacto por ejemplo John Z ha hecho drill pero no ha pegado con ese impacto el maestro Tempo ha hecho drill sí pero en Puerto Rico el que pega no ha pegado fuera de Puerto Rico entonces cuando se habla de primera pegada de un dominicano ese sí se la damos al alfa aunque en la ciudad de Nueva York no creo que sea así estamos hablando de aquí del patio aquí Santo Domingo República Dominicana allí en Nueva York el primero en pegar un drill fue Taligoya hay que estar claro desde el año pasado Taligoya tal vez su drill no lo pega aquí en el pato pero en Nueva York sí en Nueva York sí ¿por qué digo esto? porque vi como que estaban diciendo que el alfa es el rey del drill en Nueva York no el alfa es el rey de su movimiento en el mundo señor o sea creo que el alfa va a minimizarse de que yo soy dueño de esto y que yo controlo Nueva York no el alfa es un artista que es grande señores el alfa es un artista mundial para que ustedes entiendan lo que le quiero haber dicho con eso para que no malentiendan porque veo que hay gente en los comentarios en la página que está malentendiendo la vaina referente a este caso del alfa si fue el primer dominicano en el patio o sea aquí en pegar un drill el alfa si fue el primer latino en tener un impacto con un drill sí pero no fue el primer latino en grabar drill y en pegar drill en una área no fue tampoco el primer dominicano en grabar drill porque hay que decir las cosas como son ¿me entienden? hay que decir las cosas como son entonces vemos que el alfa publicó esta imagen usted también donde se vea como una peluca una vaina que dice el feliz a lo que vemos que un usuario le comentó y le dice collage world beach no entienden como dice porque yo no sé inglés para que no se conmigo ahorita en los comentarios simplemente lo lees como dicen ahí el que entendió lo que dijo el chamaquito mejor tradúzcame en la caja en los comentarios para que no comience con el bullying que se pasan a veces vemos que el alfa le dice lo que viene es bomba el control del drill el hombre vemos que el alfa pues con esto lo que está dejando claro que él se va a enfocar en hacer drill para controlar ese mercado ya él está vaticinando el control del drill él está vaticinando lo que va a hacer no es que todavía está controlando ese mercado del drill hay que estar claro hay que estar claro que lo puede controlar sí porque el alfa logra lo que se propone pero todavía tiene que trabajar pero merecido el alfa porque es un artista que pega todo lo que tira y este tema en el caso Bugari que es un drill pues lo demostró de que el alfa es el verdadero jefe y tú ¿qué opinas sobre esto que yo te estoy diciendo del alfa segundo punto de vista crees tú que el alfa es el control del drill y sobre esa medalla que el alfa hizo de más de 17 millones de pesos en el cuello tú harías una inversión tan grande simplemente en una medalla tú teniendo el dinero me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones sígueme en instagram tú estás viendo que cada contenido que te traigo aquí siempre el primero está allá dale ahí en la caja en los comentarios ese primer mensaje que tuve fijo ahí tú nada más tienes que darle click que te envía directamente para nuestro instagram arroba sosobrita music real y sobre todo que nunca pero que nunca se me olvide que Dios te bendiga el grande y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal de los más inquietos y disfrute de este éxito titulado son toshiva el hincho euro dólar y neciólogo un rap picante apoya a los buenos apoya son toshiva rap dominicano